El 18 desaparece la víctima y el día 21 lo encuentran a la señora, a la víctima, colgado en un árbol, supuestamente, aparentemente que se trataría de un suicidio. Dennis Johnny Baca Díaz fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de feminicidio. Todas estas evidencias que dejaba al momento de la ejecución del hecho, el acusado ha tratado de borrar las evidencias. A tal punto que el lugar del hecho ha sido inundado por un grifo que tiene en el lugar del hecho para borrar. El momento del hecho ha ocurrido prácticamente en el domicilio. En junio del 2018, mató a su esposa con un golpe en la cabeza tras una discusión de infidelidad. Ha sido presenciado por un testigo que nosotros hemos obtenido. Es su propio hijo de 8 años. Hoy tiene 9 años, ha cumplido. Este muchacho ha visto cómo es que su padre le quita la vida a su madre. Gracias por ver el video.